Todos me rinden el negro Yorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde yorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde yorona Picante pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona de dior Ay, de mi llorona, llorona de dior Ayer, maravilla, fui llorona Y ahora, mi sombra soy Ayer, maravilla, fui llorona Y ahora, mi sombra soy Ayer, maravilla, fui llorona Música Vamos a la voz Yo soy Amoré Te depende Hay muertos que no hacen brindos, llorona, y sacan de su pena Hay muertos que no hacen brindos, llorona, y sacan de su pena Ayer, maravilla, fiorona Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Si aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Gracias.